Sí, pues ese es el tema, Micha. Como tú sabes, no se ha logrado todavía ver mucho y gracias a Dios he podido ver que ya la película tiene renombre en el medio y en los públicos interesados en nuestro cine. Ya se sabe de la película, lo cual es la mantenida viva. Ha sido constante la solicitud personal de personas que me buscan en la página de Facebook para poderla ver, pero realmente ha tenido pocas exhibiciones. Y pues lo peor de todo es que no está en línea, no está en una plataforma, dado que para estarlo tendría que firmar un contrato de relación económica con alguna institución, con alguna plataforma. Y pues he estado como detenido en la UNAM desde hace mucho tiempo y no se ha logrado vencer esa valla. Pero gracias a Dios los festivales siempre contracorriente. En cuanto se enteran de la película la quieren exhibir de inmediato y en la medida de lo posible hacerme partícipe de sus exhibiciones, pláticas, conferencias. Entonces, pues he estado trabajando sin parar los últimos seis años, desde ese octubre de 2015, que me invitaste tú a exhibir por primera vez la película así salidita del horno, pero así como bollito humeaba. Todavía estaba caliente el disco duro. Yo creo que el postproductor ni siquiera había logrado dormir una noche y el disco duro estaba a punto de quemarse para la exhibición. Pero fue lindísima en las jornadas de reapropiación que son, como saben, los escuchas del podcast, el origen de Ultracinema MX, ¿no? Que es ahora tu propuesta para abarcar un poquito más campos que la reutilización de materiales. Pero bueno, a fin de cuentas, hace seis años empecé a llevar la película a distintos cineclubs, poros. Como he mencionado en la página varias veces, los tres principales, cuatro principales festivales de cine del país no programaron la película. A pesar de lo que ahora sé y puedo presumir es la gran calidad que tiene la película en todas sus partes. Y a pesar de ello, pues no estuvo en los festivales principales, lo cual a mí en ese momento me, pues sabes, me pegó y le pegó al crew y le pegó al CUEC mismo como institución. Y, pues, se quedó medio enlatada por un par de años y luego revivió, gracias a Dios, a Cede Cine, al Dios del Cine, me refiero. Porque esta organización comunitaria retomó este interés de estrenar la película a lo largo y ancho del país. Entonces, tuvo más o menos como 80, 100 funciones en todos los estados del país prácticamente, en 26 estados distintos. Y, pues, el espacio siempre era un café, un cineclub, alguna sala universitaria, proyecciones al aire libre, en parques. Y, pues, tú sabes que esto es lo que nos nutre a los cineastas experimentales, ¿no? El cine expandido, el cine en vivo, el cine que nos conecta y que nos quita del enajenamiento de Hollywood y del Cinemex y del Cinépolis. Que ahí ya todo está para que no te comuniques con nadie y nada más consumas, ¿no? Que, obviamente, pues, esta película nunca hubiera sido programada por los Cinépolis o Cinemexes, ¿no? Es contra todo ese sistema que está un poco como monopolizando el consumo del cine, ¿no? Y digo, la práctica experimental que promueve Ultracinema y que yo he visto que ha crecido mucho en México, pues, siempre, siempre utiliza estos espacios para existir. Entonces, para mí es mi universo y me he sentido como muy cómodo. Y, bueno, pues, ahora con el Día del Patrimonio, pues, estamos ahí de fiesta promocionando las 25 funciones que vienen. Porque también va a ser en 13 estados distintos, va a estar en la tele, con una o dos funciones incluso. Y en ocho estados va a estar otra vez en sedes de cineteca, cineclubs, lugares especializados. Y otra vez la puesta de IMCINE por las salas presenciales y ya no hacer muestras en línea. Entonces, pues, ahí estamos ahí gozando que hace seis años de que se estrenó la película en jornadas de reapropiación, sigue teniendo funciones y es un poco como innegable el hecho de que es una película que sí tiene público y que ha sido parte de la censura y de la incapacidad institucional de ver más allá, por lo que no se ha visto lo suficiente, ¿no? Claro, claro. Antes de continuar, bueno, pues, ya finalmente el cuasi-doctor, maestro Punt, que está ahorita de regreso en el Monterrey quebequense, ya se conectó y ya nos hizo el honor de acompañarnos. Maestro Punt, bueno, cuasi-doctor, ¿cómo te decimos? ¿Le doctio Punt o cómo te decimos ahora? No, porque yo creo que más bien el doctorado me va a acabar a mí, entonces voy a quedar hecho un guiñapo, entonces no sé todavía cuál puede ser mi grado. Pues a ver qué sucede mientras tanto, pues, perdón por el retraso, todavía ando medio perdido en los horarios y, pues, bueno, pero ya estoy aquí con mucho gusto de saludar a Andrés de nuevo y, pues, qué bueno que existe esta tecnología, si no ya me hubiera perdido de varias cosas interesantes que suceden en la escena experimental allá en el sur y, pues, aquí me estoy congelando, entonces, pues, bueno, es muy agradable. Qué bueno que mencionas la tecnología porque gracias a un generoso patrocinio que Praxed y Sopraso tenemos esta oportunidad de no estar haciendo cortes cada rato. De todas formas, ni patrocinados tenemos, la productora no se mueve para conseguir los patrocinadores, pero, bueno, ya tuvimos esta generosa oferta de Praxed y de poder utilizar este medio y que no tengamos que salirnos de cada 40 minutos, entonces ahora vamos a poder platicar de corrido con Andrés. Y, bueno, te quería preguntar, Andrés, ya antes de entrar al tema de la película y que a la gente que todavía tenga la osadía de no haberla visto o que no haya tenido la oportunidad, porque, bueno, ya nos platicaste, ¿no?, que está en ese proceso todavía, a pesar de que tiene seis años de vida, este asunto de que se complique tanto el estreno, ¿sucede con todas las óperas primas del juego? ¿O ahí hubo mano negra? A ver, cuéntame. Bueno, pues, es que es la historia negra. No quiero adelantarme a lo que conteste Andrés, pero yo sí siento que hay mano negra, entonces resulta más o menos lógico. Pero, bueno, a ver qué nos dice Andrés. Hay un origen, como todo, de lo que sucedió con la historia negra en particular, pero sí debo decir de inicio que, lamentablemente, ninguna ópera prima del Cueca está ahorita a la mano. El Sueño del Maracame es la única que está programada. Por ahí, tal vez encuentren ustedes alguna otra. Pero yo creo que si hay tres ahorita en línea es mucho, ¿no? Las demás están ya fuera de Amazon. Llegaron a algunas estar ahí por algún rato, pero los contratos se acaban y, pues, no hay una voluntad de la universidad porque su cine se vea. Hay una, de verdad, no lo digo en términos de dinero, pero hay una mina de oro en el archivo del Cueca, ¿no? No solo las óperas primas, sino los cortometrajes que hay ahí que nadie puede ver de ninguna manera, ¿no? Rescataron el de Cuarón en algún momento de la fiebre Roma y ya, ¿no? O sea, los monumentos es lo que hay que apoyar en el sistema industrial, ¿no? Y ya, y todo lo demás, este... O sea, es cuestión institucional, es cuestión... O sea, si yo voy con Teresa, saludos Teresa Carpajal, si nos escuchas, le digo, oye, búscame los cortos más experimentales que haya. ¿Me van a dejar ponerlos en algún momento, en algún lugar, o será así como todo un lío complicado? No, o sea, sí, en términos de préstamos y de fines sin lucro, es muy probable que después de unos meses de esperar reuniones... La pregunta se llama 2023 igual. Igual, y ya te dan el permiso, y no por Teresa, obviamente, como ya sabemos, no por los trámites en que todos al final es un embudo al director del CUEC, entonces la constante respuesta de un director del CUEC, el que sea, es que estoy muy ocupado, es que estoy muy ocupado. No he podido hacer esto, no he podido firmar, no he podido entregar, no he podido hacer, no he podido exhibir, no he podido revisar si puedo exhibir, no he podido recibirte en una oficina y demás. La respuesta es eterna, pero a fin de cuentas, el problema en sí es cuando son largometrajes que pudieran tener alguna recuperación económica, utópicamente hablando, en cuanto a que tienes que realmente ponerte las pilas para hacer algo en serio. Ahí es donde se ve muy complicado. Por el otro lado, y la parte del chisme es que en sí la película, como tú sabes, pues habla de mirarnos a nosotros mismos como cineastas, porque nos encanta hablar de lo mal que están los gringos, lo mal que están las empresas transnacionales, lo mal que están los gobiernos de México, tienen razón, pero creo que también podemos mirarnos hacia nosotros como un fenómeno que debe de ser criticado y observado y mejorado, ¿no? Obviamente, esa es la finalidad de hacer nuestro trabajo, ¿no? Imaginar otros mundos donde tal vez las cosas sean un poco mejores. Pero aquí, pues, a la industria no le gusta eso, ¿no? Estamos un poco como todavía en ese sistema raro de creencias en donde el artista es inocuo, ¿no? Pero ya sabemos que toda práctica artística es política y desde ese sentido, pues, la película se criticó al sistema del CUEC y impidió que le fuera implantado un productor corrupto, que tú bien sabes que es Roberto Fiesco. Y en ese momento en el que nos negamos como crew recibir ese productor, la película desde entonces fue puesta en el congelador por el director del CUEC de aquel entonces. Y a partir de entonces se creó toda una campaña negra en contra de la historia negra para hacer creer a la gente que éramos una producción desastrosa, incongruente, problemática y todo esto que te tacha el discurso oficial cuando decides, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con que este monigote se lleve su tajada nada más porque es amigo del director, que es básicamente lo que hicimos desde una manera colectiva. Esto fue decidido entre los miembros cabeza de área de la película, no solo por mí, en su momento. Y, bueno, pues, a partir de ahí empezó ya la constante detención del proyecto que ellos no sabrían que el proyecto tendría más fuerza de la que ellos podrían imaginar, lograron esas mismas autoridades tumbar el proyecto de Pablo Mendoza Ruiz, si tú llegaste a enterarte de esto es parte del chisme, una película maravillosa coproducción CUEC China, escuela de Beijing, B-An, por lo mismo, porque intentaron remover al productor del estudiante que merecía su ópera prima de producción y decidieron implantar a un productor, el director de la escuela, y en esa lucha se cayó el proyecto y nunca se hizo. Perdimos probablemente el proyecto más ambicioso de la historia de las óperas primas del CUEC. B-An, un guión de Pablo Mendoza y producción de Martí Torrens. No, pues, o sea, solitos, solitos se ponen el pie, ¿no? Como dices, el CUEC pudiendo ser una escuela su punta de lanza, ¿no?, en cuestión latinoamericana, que lo ha sido de cierta forma, tiene un historial impresionante, más allá de las figuras que en algún momento, creo que por dos meses pisaron sus aulas, y después de eso ya no se supo más que hasta que se volvieron famosos, no decimos nombres, pero todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Claro. Pues, digo, es como un poco el propio problema del cine mexicano, ¿no? O sea, no hay peor enemigo que sus miembros. Sí, para mí era aceptar esa estructura de poder era algo que no podía cimentar este proyecto y que lo iba a romper desde su base. Cuando eres un artista comprometido, realmente estas cosas importan, ¿no? Claro, claro. La ventaja de todo, yo creo que, pues tú eres una, ahora sí que eres un cineasta que yo podría decir que lo catalogaremos como distinto, siempre pensó fuera de la caja. De entrada, tu película está planteada con un estilo único, diferente. La temática, por supuesto, es importante y necesaria. Y creo que eso ayuda, ¿no? También a que no te quedaras con los brazos cruzados y dijeras, bueno, si no me dejan hacerlo por la manera oficial, si no las van a pelar, ya nos contaban, ¿no? Incluso la libraste un mes en línea, ¿no? O sea, fíjese a su trapa quien la quiera ver, ahí está el video, porque es lo que uno necesita. Por ejemplo, estos festivales, yo insisto mucho en girarle en ese sentido a los festivales que te piden estreno mundial. pues, por Dios, hay tantas cosas que hay que pasar que valen la pena y que por restricciones absurdas de ese tipo, lo que uno necesita son espacios, ¿no? Cuando tú haces cosas, cuando tú haces películas, necesitas los que te den chance de pasar lo que la gente para la cual lo hiciste lo vea. Entonces, pero bueno, pues al final de cuentas tú tuviste esa posibilidad de abrirle camino, ¿no? Y solita la película también, ¿no? Como dice usted, te la piden y esperemos que, pues ya te voy a decir, esperemos que esto cambie, pero está difícil, ¿no? Está complicado que haya una revolución al interior del cine mexicano, porque de entrada, como es este tipo de cine, que no es ni siquiera tan experimental tu película, solo es por la denuncia del tema de la distribución, el monopolio de distribución que todos saben que le hace muchísimo daño al cine mexicano, pero muy poco se pueden tener el valor que tú tuviste para denunciarlo, ¿no? Porque tu película habla, para los que, insisto, no tienen el atrevimiento de no haberla visto aún, pues de todas las peripecias que tuvo que pasar tu tío abuelo para poder distribuir sus películas y cómo eso es un problema añejo, pero que sigue tan presente ahora con el monopolio de la exhibición y que no, no, que de alguna manera han influenciado en el tipo de películas que los mexicanos quieren ver. O sea, el cine mexicano de la época de Oroport, o mal lo que fuera, lo veían los mexicanos, pero ahora ni siquiera eso, ¿no? O sea, el cine mexicano ya no lo ven los mexicanos, ya la gente de plano tiene un estigma fuertísimo en contra y es porque así hemos sido educados, ¿no? Y hemos sido educados por lo que llega a las pantallas. Tu documental habla de eso y, bueno, así que de pasada le da un refilón total a la actualidad y eso es creo que lo que, lo que, lo que cala hondo, ¿no? En ciertos sectores. Pero bueno, ahora sí, si quieres platicamos, este, un poco más acerca de esto digo, yo ya hice la sinopsis corta, pero platícanos de dónde surge tu, digo, ya dijimos, ¿no? Miguel Contreras Torres, este cine está importantísimo en la historia del cine mexicano, pues era familiar tuyo, pero ¿en qué momento dijiste esta película es una película que tengo que hacer? Creo que fue, como tú sabes, estudiando en el extranjero, ya no es por presumirle, pero Andrés y yo somos colegas Fulbright, fuimos becados para estudiar en Estados Unidos. Exacto, haciendo la maestría con apoyo de la beca Fulbright, tú fuiste un año después de mí, ¿cierto? Sí. O un año antes. Un año después. Nos fuimos a California y yo lo que vivía allí es ver que no hacía mucho tiempo, todavía se exhibían películas mexicanas y salas norteamericanas en los barrios latinos, obviamente. entonces esto me sorprendió un montón porque ya el proceso de erradicación de salas que fue el coordinato exactamente en el año noventa y tantos, noventa y uno, noventa y dos, noventa y tres, pues ya había pasado quince, dieciocho años de eso, entonces pues me sorprendió muchísimo y ahí fue cuando empecé como una, ¿cómo se dice? Un fetiche, el fetiche de las a las abandonadas, como tú conoces tengo un trabajo que se llama Cines Abandonados que es mi tesis de maestría en donde este tema empezó como a hacerme ruido y es cuando regreso a México ya como más consciente de esta perspectiva de lo mexicano desde el exterior, desde esta experiencia que me dio haber hecho una maestría en el extranjero que surge las dos neuronas porque yo ya sabía lo de mi tío, yo ya había tomado clases en el CUEC, ya había aprendido de su historia y al reencuentro con mi cultura justo veo esta hebra que dices que es decir ese es mi presente, o sea, no es una lucha, no es una experiencia que se quedó en lo del tío, sino que es una experiencia en primera persona porque aunque yo no lo pude retratar tal cual mi película, mi familia hablaba muy mal del tío, o sea, no era una admiración con la que se hablaba de su labor cinematográfica, o sea, la perspectiva que se tenía sobre él se había adquirido la oficial, la que el sistema había querido que se quedara sobre la memoria del tío de tal manera que se acallara su lucha política, algo natural, es un proceso natural del conservadurismo, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, mi familia replicó este discurso y eso me pareció un elemento único, una película que solo yo podía contar algo que me interesaba en el lenguaje contemporáneo del cine y del documental en donde lo personal se conectara con lo político pero tuviera un espacio de creatividad amplio, las películas del tío como materia prima para hacer un documental me pareció espectacular, o sea, se me, se babeaba yo de hacer la película en ese sentido, yo ya traía toda la escuela del cine experimental californiano, que es el que más ha filtrado a México, hacia México, me parece desde los 60, 70, desde toda la cultura fronteriza, ¿no? En el intercambio cultural con Tijuana, todo este rollo de adoptar las prácticas sobre todo del cine experimental californiano, ¿no? De la costa oeste, entonces, pues yo como que reconocí esa historia gracias a que también al programa Pulbright conocí a Jesse Lerner, que tiene un libro importantísimo, tú lo conoces, Experimental, en la historia del cine mexicano, entonces pude como tener en un momento de mi vida como todo este panorama que me obligaba a hacer la película, ¿no? Entonces, pues fue riquísimo y hacerla así da una pluralidad que como de líneas interpretativas en la película, pero debo decir que la misión estilística, o sea, el estilo que yo quería adoptar para el documental definitivamente era acercar al público del documental tradicional y del cine tradicional a dispositivos narrativos del cine experimental. Es un catálogo dicho así de manera muy sencilla de estilos experimentales aplicado a un documental personal, ¿no? Tengo el remontaje, tengo el dobing, tengo el revelado a mano, tengo la cámara estenopeica, la recreación de época con bajos recursos, el falso documental, entonces el blanco y negro obviamente, la mezcla con color, la estilización de la materialidad de la imagen, como que este pequeño catálogo que era mi pasión del cine experimental retomó la ruta que yo había aprendido en la escuela de la UNAM que es bastante industrializante, industrialista por así y intenté que los dos mundos convivieran y evidentemente el documental nunca llegó a ser propiamente documental pero si se exhibió dentro de la mayoría de los festivales pequeños y experimentales de documental esa fue su categoría esa fue la cajita en la que entró desde que la producción venía como ópera prima documental el concurso de ópera prima documental que sucedió en el CUEG sí pues porque si tienes no sólo es por el tema por la temática que abarca es importante que aborda más bien sino toda esta riqueza de texturas riqueza sonora o sea es un trabajo como dices todo es un catálogo realmente me parece una genialidad aparte que lo hayas planteado así porque pues sí o sea la gente puede estar es lo que uno necesita hacerle llegar a la gente el cine experimental sin que sepan que el cine experimental para que aprendan a apreciarlo y digan ah caray o sea se ve padre no sabía que eso era tan experimental porque sí de por sí bueno sabemos que el estigma de la palabra ya conlleva una problemática que regresando ahorita al tema de los los establecidos en la industria sí le hacen fuchir pero tremendamente sabemos perfectamente que cualquier cosa que se acerque a eso para ellos no existe y pues sigo estamos estamos en eso estamos pagando las consecuencias de que afortunadamente ahora hay algo de apoyo pero pero difícilmente veremos que le den un este un premio un apoyo hacia una película abiertamente experimental tú tuviste que navegar esas aguas entonces aquí yo mencionaría un tema que es muy muy obvio que es que el experimental está soterrado al cortometraje o sea si te avientas a hacer un largometraje realmente estás cavando tu tumbre o sea cómo te atreves a pensar que la gente se va a exponer tanto tiempo a algo tan abstracto mejor de los casos en contrario a lo que pudiera pensar si digo nosotros el año pasado abiertamente ya abrimos una sección experimental del largometraje y nos o sea yo le decía Antonio que Antonio justamente me hizo el favor de hacer la selección de ese año y decía o sea a lo mejor no nos llegan muchas pues con las que lleguen y sin embargo tuvimos una semana completa de películas más las que no ya no tuvimos chance de programar o sea en el mundo sí sucede en el mundo sí sucede esta cuestión de hacer películas experimentales de largometrajes pero bueno o sea pero creo que a lo que Andrés se refiere es que pues sí puedes hacer tu peli y largometraje experimental pero la cosa es en efecto que voy a decir cuánta gente va a verla o sea cuánta gente va a aguantarse la narrativa no 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 bueno yo lo que entendí es que más bien para los que lo que les importa es un poco los números no piensan que una cosa de largometraje no la va a ir a ver nadie no te van a apoyar no te van a como dice Andrés estás acabando tu tumba y por eso no se hace por eso no se atreven digo nosotros de alguna manera los largometrajes experimentales que hay son compilaciones de cortometrajes o sea realmente fuera de la de Andrés en México y eso la de Andrés como ya bien lo define es un documental es una película experimental disfrazada de película documental pero bueno si es todo un tema está Alisa acabando su largometraje nos acaba de mostrar en corto porque está acabando su largometraje es una bomba realmente cuando lo tengas en las manos vas a flipar porque pues lo mismo gracias a un apoyo del Fonca que ella pues ya sabes picó piedra muchísimo se dieron estas oportunidades en los cambios de las convocatorias para darnos un espacio y logró a través de tres años de chamba hacer un largometraje que a mí me sorprendió también porque dije ahora claro cuando te invitan a ver cosas entre nosotros pues terminamos viendo generalmente el largometraje es raro que alguien y ella pues sí cero cercanía al documental tradicional o sea ella sí está totalmente liberada de todo cualquier compromiso está padre está bien padre ¿cómo se llama? digo para estar pendiente ¿se puede saber? no sé si se puede saber porque no sé si ya tiene el título cerrado ok ok bueno igual por ahí estaremos pendientes si no pues dile que ya sabe que Ultracinema es este espacio indicado para ese tipo de cosas ah no sí seguro o sea está como que ya saben en ese momento de ay ya la suelto o le edito más o ya sabes entonces está como en ese momento pero seguro que estará tocando y es buenísimo pues sí estamos estaremos pendientes pero digo o sea son garbazos de libra o sea de por sí la profesión experimental está concreta los apoyos son ínfimos y bueno pues ahora sí que de alguna manera la precariedad no es temática ¿no? no es porque es de una riqueza increíble digo no es por nada pero creo que a la par de que el festival ha ido creciendo ya vamos a les recuerdo que este año cumplimos 10 años tenemos un montón de cosas planeadas pero a la par que el festival fue creciendo creo que paralelo se fue gestando también todo un movimiento ¿no? ahora sí ya ahorita la pandemia terminó lo hemos dicho aquí fuerte y querido la pandemia terminó por poner de moda la creación el reempleo de materiales digo es simpático ver como espacios que tradicionalmente lesion kuchi al reempleo y a la realización de archivos ahora bueno se regodean en eso pero no les quedó de otras ¿no? así como que hacen sus eventos sus rallies sus laboratorios en torno a la creación de películas como material de archivo y igual está está padre todo el mundo ya está metido en eso porque no había otra manera de crear y espero que eso sirva para que al final del tiempo reconozcan que también la riqueza de los archivos ya no digas la reapropiación la riqueza de los archivos que es otro tema que me mostraré que me contaras porque digo yo sé algunas anécdotas ahí aterradoras pero también ese mundillo es otro o sea si el mundo de la industria en comillas así que es todo un caso bueno los archivos ni se digan son contos de poder son bastiones ahí de el que está ahí encumbrado se se fortifica y solo con los conductos muy particulares puedes acceder cuál es una locura no no sé una cosa que nos quieras contar al respecto sé que tienes varias por ahí yo no quiero no quiero no quiero quemarlas pero tú cuéntanos porque ese también es un tema no es un tema no pues digo de entrada es tristísimo el el desfalco ¿no? a la constante a la memoria de la nación o sea esa es la práctica que observé en muchas de las instituciones en las que en las que vi y tal vez no en el momento ¿no? pero sí los restos los impactos las consecuencias cualquier persona con poder puede llegar a un archivo y llevarse lo que quiera o sea ni siquiera te estoy diciendo un gobernador ni un presidente o sea cualquier director suyo de cualquier oficina cultural puede llegar y y robar ¿no? robarle a la nación y robarle a la sociedad ¿no? en el archivo mismo aún así pues creo que sobrevive la cultura gracias a verdaderos héroes que viven al interior de estas instituciones y que soportan los maltratos y pagos ínfimos y pero son tan apasionados son tan están tan convencidos de la necesidad de la preservación que luchan contra todo eso y y uno va conectando con estas personitas y y van reconociéndote a ti como alguien similar en el sentido de y del respeto al material ¿no? o sea que pero sí lamentablemente yo del archivo de Miguel Contreras Torres que recibí una lista de lo que se había recogido de su casa el archivo me entregó unas botas y como una cantimplora y un par de cascos y era una lista de ocho páginas de de ítems los sillones los marcos los cuadros los postes los vestuarios ta 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 o sea ocho páginas Michá en en a nivel letra 12 ¿Arial 12? Sí no no pues es una idea inconsiderable de cosas luego desaparece ¿no? entonces dices bueno pues ¿qué pasa? y supongo que pues es símbolo de de lo que sucede en el país y de la manipulación de la memoria y y bueno y la otra pues son las privadas que obviamente tienen una discrecionalidad o sea tú y yo pues obviamente desde entrada supimos que con Televisa no había pero ni que tocar la puerta que además pues eres es impagable ¿no? lo que Televisa puede cobrarte por uso de archivo de ellos y tienen utilizada el imaginario nacional o sea ellos deciden que es lo mexicano que es Pedro Infante es el macho mexicano y así tenemos que ser entonces es lo que yo promuevo compro controlo y y además someto a mi a la interpretación que a mí me conviene entonces ahí ahí sí hay una una lucha muy política sobre el significado de las imágenes que impacta en los archivos y que lo ves en vida propia porque ahí hay acoso sexual hay acoso laboral hay pues eso corrupción y y todo eso va permeando en una en una sociedad que que reacciona y dice pues si eso hace el jefe y si eso hace el dueño y si eso hace mi mi jefe directo pues yo por qué no me voy a embolsar esto y bueno pues eso eso es lo que lo que me tocó ver la la tristeza y y rescatar digamos en esta misión como dices eh Esther Chubesca o Carmen Toscanesca de decir transmitir pedacitos perlitas ideas ideas del cine que sé que se va a perder porque hay un proceso de descomposición social y y material en el cine físico claro transmitirlo en una nueva tecnología en un nuevo y dejarlo para el futuro renovarlo por una cantidad de años más pues es es nuestra labor también como cineastas no nada más estar pensando en producir mi película de mi guión con mi toma más chingona con mis actores más conocidos con el músico más lo que o sea como que no se trata el cine solo de eso sino también de que es nuestra memoria es nuestra piel que estamos dejándole a los de abajo para que sepan cómo cazar los pinches jabalís me explico esa perspectiva pues la estudiamos mucho allá en California la trabajé mucho con Gregorio Rocha que siempre fue mi guía durante mucho tiempo en el terreno del archivo me enseñó muchísimo me presentó a Churchill's Eye porque tú conoces perfectamente porque es tu campo de especialización pero que a mí me abrió los ojos de decir ah ok no es mi película este año del cine me explico a ver si saco la beca o sea va mucho mucho más allá y habla de la historia de la humanidad y cuando ya ves el cine y así te enamoras de un todo entonces sí que justo a mí me sorprendió gratamente cuando la suerte de colaborar contigo en una partecita de la investigación para esta película y que comentaste así que si lo tenías clarísimo antes que cualquier cosa que estrenar y que las arañas tenías la idea dentro del presupuesto ya incluso de hacer una copia en el filmico de la película porque entiendes perfectamente que la manera de preservarla más allá de lo digital evidentemente el filmico y es algo que también acá hemos estado insistiendo muchísimo hace poco Sandra me invitó a dar una Sandra ¿cómo se pronuncia su apellido? perdón Sandra si nos escucha Sandra perdón pero bueno Sandra ahí en el web me invitó a platicar con sus alumnos en una clase y casi casi lo primero que les hice es hincapié chicos ustedes podrán querer ser todos los maravillosos y nuestros que quieran pero tengan no le pierdan de vista a sus archivos a sus copias no tengan todo en un disco duro piensen en eso porque es importante pensar para el futuro ahorita ellos están bien preocupados en terminar en hacer películas grandiosas pero creo que va a pasar con sus archivos y eso es algo de lo que yo siempre este me 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 parece importante interesante por eso digo que todo es un cineasta distinto que se sale de la norma por esta cuestión de la reservación y que bueno sus trabajos están ahí tu ojo metido en eso pero bueno no sé estamos muy serios hoy será porque aquí no puedo hacer tantos escándalos como no estoy en mi casa pero el maestro está en su casa seguro ya tiene su pregunta bomba o Carla que no sé si ya se terminó de despertar están muy serios pues Andrés ya nos Andrés ya nos soltó unas bombas Andrés ya nos soltó unas bombas ahí sobre sobre Fiesco ¿no? que este eso está bien bien padre el chisme oye y a mí me gusta mucho tu película de de la historia negra del cine mexicano porque además creo que incluso hasta hasta se establece ahora que nos estás platicando sobre los problemas que has tenido de distribución pues yo creo que hay hasta un paralelismo un poco con con tu tío abuelo ¿no? porque pues también tu tío pues batalló un poco este ya cuando empieza esto del del señor Jenkins y toda esta cuestión ya se empieza a hacer un monopolio y tu tío pues finalmente era un personaje interesantísimo y muy fuera de la caja ¿no? a pesar de que a lo mejor sus películas son construcciones históricas como muy muy pues refinadas y y requirió como de todo esto esto pues recursos y todo esto pero pero nunca estuvo como dentro realmente como de la de la industria lo cual me parece un personaje completamente interesante y fascinante porque pues en el México de aquel tiempo pues si no estabas en la industria no estabas en ningún lado ¿no? entonces yo creo que yo creo que la figura de tu tío es bien interesante creo que se hacen estos paralelismos pues entre lo que ha sufrido la película de la historia negra con lo que con lo que también tu tío eventualmente se tuvo que enfrentar lo interesante es que últimamente he visto películas de Manuel Contreras Torres programadas en el once lo cual a mí me parece extraordinario ¿no? que es una que es incluso una figura pues hasta cierto punto poco conocida en la historia del cine mexicano ¿no? entonces y y me gustó bastante como como la estructura que tiene tu película ¿no? porque empiezas con algo como muy personal se empieza a hacer como como ya general al hablar del 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 monopolio y y no es ningún spoiler espero que no este si no me me disculpo pero de todos modos véanla porque creo que es una película como materia obligada para entender lo que está sucediendo con el cine mexicano aún en nuestros días y y me gusta mucho que que concluyes como con esta cuestión de los cines abandonados los cines viejos y eso y eso se debe pues a una a una experiencia dentro de del montaje ¿no? que es como pues no me gustaría decir que es tu especialidad porque pues conoces de todo en este ámbito del cine pero pues el montaje yo creo que es como 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 uno de tus de tus fuertes ¿no? y además tuve el gusto de poder seguir un curso de de montaje para para proyectos documentales que me parece sensacional entonces pues platícanos un poco esta esta estructura esta esta cuestión de 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 cómo cómo concebiste la estructura de de tu película porque yo creo que es es yo creo que yo creo que es una estructura como como muy muy orgánica muchas gracias sí definitivamente todo lo que mencionas está ahí y no sé si va a haber un impacto realmente en que el cine de Miguel Contreras Torres se vea más quiero creer que sí el canal 11 han sido como son banda de del CUEC me han apoyado mucho han hecho un par de de como se dice reportajes entonces espero que eso haya haya filtrado no no tenía conocimiento de lo que mencionas si es raro porque no no se exhibía nada de Miguel Contreras Torres en el 11 la verdad entonces es una buena noticia y espero que siga siga eso no o sea a fin de cuentas su práctica totalmente única no hemos hablado de eso pero es muy interesante también para mí el descubrimiento que él mismo era alguien dedicado a la historia esto lo aprendí ya ya estudiando sobre él lo que se ha escrito sobre él y al parecer él tomaba como los los lienzos clásicos de nuestra historia sabes como las pinturas clásicas que iban quedando del periodo virreinal del periodo independentista del periodo de la reforma y montaba esos esos planos en cine o sea hacían las mismas composiciones que pintores que nosotros ya ni sabemos los nombres pues son pintores ahí de una historia que no 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 está bien enseñada en México como muchas otras de artes mexicanas pero bueno el punto es que él tenía una misión histórica muy clara y eso siempre lo alejó de la camarilla digamos comercial del cine aunque hacía uso de muchos mecanismos comerciales que eran actores famosos música con músicos compositores famosos el uso el uso de grandes producciones o sea como este rollo gripitesco de tener los grandes escenarios los grandes bueno y pues ya tenía la ventaja de tener a su actriz fetiche media de Novara entonces eso ahora que mencionas lo gripitesco yo creo que es este pues es como nuestra Lilian Gish aquí en México y totalmente para mí es una una metáfora muy cercana la de la de acercarlos a ellos dos definitivamente es un modelo que él adaptó no es un modelo paralelo o sea él observó a Griffith estudió de Griffith estoy casi seguro que habrá estado en sets de Griffith porque él estuvo estudiando en California en Hollywood hacia 1917 donde conoció a Medea precisamente ahí se se enamoraron y se casaron se casaron en México pero bueno ahí fue donde se comprometieron por así decir y bueno pues a fin de cuentas él tiene claro con lo que yo interpreto es la la influencia progresista de su abuelo que había participado en estos clubs progresistas democráticos de finales del siglo XIX gente muy leída no obviamente de la clase ilustrada pero que ya ya leían sobre anarquismo leían de los flores magón y que infundió en contrast torres una conciencia de los valores mexicanos y él fue un un transmisor de la idiosincrasia que funda el México moderno que ya sería el revolucionario y que tiene que ver con los valores indigenistas que tiene que ver con nuestra guerra de independencia entonces él filma la historia de todos los héroes mexicanos todos los que están así en el emblema de la 4T todos están filmados por por Contreras Torres en varias películas ¿no? los examina y los vuelve a examinar y vuelve a hacer una misma historia su proyecto trunco que está por ahí el guión me encontré el guión fue Cortés rumbo a Tenochtitlán por ahí parece que hubo pruebas de cámara entonces bueno para mí esta tarea de hacer historia sobre alguien que hacía historia me daba un metacine un espacio de lecturas de cine amplísimo y riquísimo para explorar como cineasta ¿no? y esto yo lo había trabajado desde antes en mi tesis del CUEC que se llama La Invención que está basada en el clásico de Bío y Cazares La Invención de Morel que justamente es de los primeros cuentos de literatura iberoamericana específicamente latinoamericana que hablan del metacine ¿no? o sea de este espacio que se crea entre lo real y la representación de lo real ¿no? en donde empiezan a jugar a luchar por una predominancia quien dicta la verdadera realidad ¿no? entonces un poquito pues eso es lo que lo que nutre para mí mi relación con Contreras Torres y su cine y la manera en que yo me enfrento a mi realidad hoy en día ¿no? y por eso para mí es muy importante en la película desnudarme ¿no? o sea hay una toma que tiene esta influencia de cine experimental neoyorquino hecho en Super 8 un cine journal un diario un diario en donde me veo yo en la playa con mi familia en donde me pongo de cabeza y traigo unos unos mini shorts que yo en la vida usaría ¿sabes? o sea yo soy de holgado y no me gusta mostrar mi cuerpo pero en algún momento dije no es que realmente me tengo que desnudar yo si quiero resignificar cómo es que esta experiencia del cine mexicano se vive en primera persona ¿no? lo vivimos todos y es un impacto idiosincrático pasar por tu barrio y ver que tu cine está totalmente abandonado y destruido y grafiteado y apestoso a meados de gato y le salen ratas es un impacto emocional que tuvimos y que tenemos muchos de los que vivimos esta época entonces bueno para mí eso es algo que muchos hemos querido como retomar o como revivir y y eso motiva pues para mí ¿no? toda esta secuencia final ¿no? que si llegas a ella pues digo que no mucha gente llega a ella pero pero los que si llegan logran ¿cómo? ¿cómo? si es la la secuencia yo creo que de las más pegadoras yo creo que lo que dices pues bueno yo creo que más o menos somos de la de la generación pero pues también o sea tienes toda la razón en cuanto a ver todas estas salas cinematográficas que están como pues casi casi en ruinas no ya no existen ¿no? ¿cómo? es que no que ya no existen ¿no? ¿cómo es que no llegan? este la 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 película me me tocó verla con con mi mamá alguna vez y este mi mamá estaba así como impactada no conocía a este a este personaje buenos saludos a la jefa a Bund que si nos está viendo pues ojalá se haga fan de el podcast más pirata de las redes porque pues ya no estoy en México pero escuchando 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 que escuchen que nos escuchen entonces esa secuencia a mí francamente me me dejó así como con el corazón roto porque pues es es como por eso te por eso te insisto mucho como como en la estructura ¿no? que nos estás platicando y pues si es como como revelarse uno mismo ¿no? este y decir este soy yo ¿no? entonces ahora que lo que lo platicas yo creo que es como un reflejo como muy muy cercano de de quién eres ¿no? como no solo como cineasta como como persona ¿no? entonces este yo creo que esa esa secuencia es como súper súper como les digo pegadorcísima y y es al mismo tiempo muy bella ¿no? es como 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 encontrar lo bello en esta cuestión de la de la de la nostalgia curiosamente filmé más o menos los mismos cines hace como unos cinco o seis años probablemente entonces por 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 eso también como que bueno a nivel personal pues también me me llegó porque son los cines que 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 en algún momento pues a lo mejor no frecuente pero si este leía uno en el tiempo libre ah pues tal película está en el cine insurgente ¿no? que pues ya este como dices ha de haber este bromeado de gato y de vago y de cosas ahí este extrañas ¿no? quién sabe qué que pase pero bueno perdón por la interrupción se me se me se me 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 impactó mucho que no no llegue la no llegue gente a a esa a esa secuencia final yo creo que es un documental insisto este pues pues importantísimo pero pero además pues es una una lección de historia ahora que también mencionas lo de la historia sí no totalmente eso o sea para mí esa secuencia representa mucho y definitivamente cada vez que la veo invariablemente me conmueve y me lleva casi a las lágrimas si no es que a las lágrimas ¿no? o sea realmente el proceso vital que que hay ahí adentro me conmueve muchísimo y y eso a mí me asegura que puedo compartirlo ¿no? o sea que realmente es algo que transmite a otras personas y bueno tuve la suerte de la venia del señor Naiman de Naiman God de aceptar ejecutar su composición para nuestra película en vivo lo grabamos aquí en la Ciudad de México con la pieza de Eve que es una pieza que él había escrito antes para otra película pero que tenía los derechos todavía y que nos pudo como ceder bueno vender porque si le pagamos por algo que él no cobra pero bueno él tiene una pieza muy importante también porque también es fetichista de los cines abandonados yo vi una pieza de video que se llama Cine Opera que puso en el Museo del Chopo más o menos por esos años y y por ahí yo tenía yo sabía de una amiga que era amiga de él pero bueno como que de conexiones de la vida y cuando vi su pieza dije no es que él va a entender esta secuencia ¿no? y chistoso porque él decía bueno yo no sé por qué quiere esta música tan bella para un trabajo de cámara tan shiri decía él ¿no? pues esto experimental de que el reencuadre de que se mueve y que está en reversa y pues para él en su visión pues de las películas que él ha hecho que son absolutamente preciosistas muchas de ellas este se le hacía como como raro ¿no? o sea y interpreté eso de su reacción aunque probablemente estaría jugando y haciéndome un chiste ya o sea como que realmente él es un genio ¿no? pero pero a mí me me mueve muchísimo esa 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 secuencia y justamente este año ahorita estaban organizando en 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 instituto de historias de la UNAM un congreso sobre el patrimonio arquitectónico fílmico por ahí lo vi en redes lo repostearé lo pongo ahí en ultracinema para que lo chequen porque sí pues está haciendo ya ahorita gracias a Dios algo de reflexión y hay muchos edificios importantes que podemos salvar el cine variedades en frente de Alameda es un cine que o sea si se cae y perdemos esa fachada va a ser una gran pérdida porque realmente fueron las oficinas centrales del del sistema COTSA ¿no? un sistema importantísimo para nuestra historia del cine como se puede ver en el documental y bueno pues es un edificio único e importantísimo pero hay muchos otros cines que todavía se pueden ir rescatando y rememorando y idealmente que los pongan en las manos de los artistas como 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 Micha como tú como la banda de cine mutante como la banda que está en la cueva como la banda de Gregorio Rocha que realmente podamos revivir esos espacios ¿no? o sea sería sería bellísimo poderlos tomar ha sido difícil yo quiero preguntar algo ahorita platicamos o sea de todo lo que has dicho me parece como te repito esto que dices de la historia y demás ¿no? para empezar sí o sea esta parte de la conexión entre tu tío abuelo y de repente que te encuentras con esto que te detona hacer un documental y demás pero estas conexiones que mencionas ¿no? como hasta de vida ¿no? de no pues él tuvo estas dificultades y aparentemente yo tengo estas dificultades o sea como que esos esos nudos que pareciera que tú en ese en ese ¿cómo diríamos? no sé si en ese grupo familiar o algo así tienes como la misión o tu trabajo es deshacer esos nudos ¿no? de algún modo a través de tu pues de tu creatividad y curiosamente es del mismo género la creatividad ¿no? que es en el cine ¿no? entonces como bien fuerte me parece porque por un lado hablas de una cuestión o se habla pues en la peli ¿no? también hablas tú y hablas en la peli de una cuestión que sigue pasando ¿no? de esta de esta onda del gandallismo y demás pero también de la pérdida de memoria o sea de cómo la memoria se puede jugar de formas tan tan atroces ¿no? en donde en donde no sé quien tiene el poder hace lo que quiere ¿no? y como tú decías no precisamente hay este no sé un presidente o así no simplemente tienes un poco de poder y te agandallas ¿no? o sea eso es una cuestión que debemos de entender y creo yo que es súper pertinente ahorita porque ahorita le hablan no yo creo que es súper pertinente ahorita la fiscalía por mí así es muy pertinente porque siento que estamos yendo otra vez hacia un mismo hoyo como ese ¿no? en donde mucha gente nos está cuestionando esta parte de cómo es manipulada la memoria de cómo o sea hoy tenemos los medios de información o desinformación tenemos las redes sociales y demás que todo el tiempo hay una manipulación muy fuerte de la información hay generación de tendencias y la gente no se lo cuestionan ¿no? entonces yo siento que una película como la tuya es traernos aunque sea algo del pasado finalmente es algo que sigue pegando y que sigue impactando en este presente o sea es muy fuerte eso ¿no? y creo que esos ejercicios de traer este tipo de materiales ¿no? y darles como la fuerza para ser vistos para que la gente vea se entere etcétera y aunque aunque dijera uno ay no pues es que sí es un material que se hizo metiendo estas estéticas ¿cómo se dice? experimentales pero al mismo tiempo hay una narrativa que te cuenta y tal pero como lo haces desde ti y desde esa tanto desde esa historia personal que se va más allá ¿no? a esa historia general por así decirlo pues es definitivo que a uno le pega ¿no? que llega a un punto justo donde no manches ¿no? o sea porque hay algo que conectó con uno mismo ¿no? y ese tipo de cosas yo siento que son esenciales y necesarias de ¿cómo se llama? de ver y de apoyar pero sobre todo de que pues la bola empiece a ser más bola y decir mira ve esto mira ve esto mira está buenísimo y tal ayer que leía justo un post de Ezequiel que te de Ezequiel Reyes que te citaba a ti o sea como que reposteaba lo que tú habías escrito justo de tu película y de que los estos festivales ¿no? que no que no apoyaron o no o sea aún siendo un producto de la propia casa de estudios ¿no? este si dices ¿por qué? ¿no? y me parece súper pertinente con todo lo que está pasando actualmente por ejemplo este chisme ahorita de la UNAM y que hay quien se desgarra las vestiduras ojo santo pero cómo hablan de estas cosas de la UNAM ay por favor se sabe que hace un chorro de tiempo Ruth hay unas prácticas que dices no no está nada chido o sea y qué bueno que que por lo menos porque mucha gente empezó a reaccionar y decir ay sí qué bueno que están diciendo algo porque la neta es que nadie se atreve a dar las prácticas que no son de derecha son de ultra derecha de ultra derecha ¿no? y que además como es el súper monstruo en el sentido de es un armatoste gigante porque pues sí como pues obvio pues ya hay un prestigio una fama una historia y que no se cuestiona esa parte de la de la historia que dice sí claro tiene una importancia pero ¿cómo demonios no salimos de eso? o sea ¿cómo demonios se nos olvidan tantas cosas que ni siquiera tiene tantos años que han pasado ¿no? y de repente ya no más porque nos nos pegan a nuestro pequeño institucionalista adentro ay no cómo creen no manches o sea entonces yo siento que este tipo de materiales la neta es que son esenciales porque aunque está hablando de una parte de la historia del cine mexicano de ese monopolio de cómo se realizó o sea que sí es lamentable ¿no? por el otro lado también habla de lo que está pasando ahorita aunque no sé aunque no te diga ay es ahorita también no es que nos refleja totalmente ¿no? o sea bueno creo que no fue una pregunta sino fue un comentario lo mío oye lo que me encantó es que ya hiciste en lenguaje inclusive el chiste del priista que llevo dentro el institucionalista dijiste no dije institucionalista no sí totalmente o sea el sentido de tu comentario es muy impactante han pasado muchas cosas que afectaron la película en lo personal pero en el terreno de lo político hice algún post también sobre este tema de por qué interpreto yo que ni el festival de Guadalajara ni el de Morelia hayan exhibido el documental y es porque después cuando yo ya voy a estos a estos festivales por otras películas me doy cuenta que el nombre Jenkins está en los dos festivales hasta la médula en el Morelia se otorgó la beca del toro Jenkins y en Guadalajara se construyó el Agora Jenkins que es el auditorio de primer línea inteligente de super arquitecto guau incluible de primer mundo patrocinado por la familia Jenkins o la fundación Jenkins para que ahí fuera la sede del festival de Guadalajara ¿no? ¿por qué suceden estas cosas? bueno si uno estudia la historia de los últimos cinco años de la fundación Mary Street Jenkins ha habido un saqueo bestial de todos los fondos que generó Jenkins gracias al cine mexicano pero también a otras industrias la explotación invasiva absoluta totalmente destructiva de la caña en el sur de Puebla y en el sur de Morelos con su dominio sobre la industria del azúcar en México y que bueno a fin de cuentas generó tantísimos millones que los nietos hoy en día siguen viviendo de eso y sobre todo sacando el dinero de México y poniéndolo en los barbados en paraísos fiscales cambiando la dirección fiscal de la fundación Mary Street Jenkins de Puebla a Jalisco como ustedes saben hoy en día es uno de los estados más sencillos para hacer negocios por decirlo de la mejor manera entonces claro que tiene una implicación actual hoy en día y ahorita pues estoy esperando como un momento adecuado porque ya está Aristegui interesadas en el interesadas me refiero a la productora y a Carmen documental porque claro o sea esto viene de muchos más atrás y ahorita ya se ha venido haciendo muy famosa este tema de que se están demandando entre papá y mamá y perdón entre papá y hija hijo y papá hermano y primo o sea traen un desmadre de denuncias ahí porque claro pues se están robando todo entre ellos y si uno se riva a todo pues el otro ya no puede ser junior entonces eso sí está muy mal entonces ahora sí ya se están demandando pero es una energía es un linaje oscuro negativo que hoy en día sigue teniendo un poder una anécdota buenísima que yo le he contado a mucha no sé cuántas veces pero es que la primera vez que llevé una carpeta al Incine de este proyecto para un taller de desarrollo o algún dinerito de desarrollo no me acuerdo bien qué convocatoria era no era de producción digamos era como para barrancarlo y estaba ahí sentado un chavo que ni sé su nombre pero era de Puebla y vio el proyecto y dice oye pero pues este o sea te van a matar ¿no? y yo ¿cómo? porque nosotros no somos de Puebla yo no soy de Puebla entonces no sabemos realmente la importancia que tiene la familia Jenkins el poderío político económico que manejan y ya no es nacional porque ya no es tan grande pero sí en Puebla sigue siendo una familia muy nombrada la UDLA sigue siendo un referente institucional y cultural y bueno ya sabemos todos los problemas que hay en Cholula por mal uso de terrenos por venta de a extranjeros y todo este tema que está implicado en todo este poderío que tienen los Jenkins ¿no? y por ese lado pues digo yo más allá de no exhibir la película en Mariana Guadalajara pues no he sufrido ninguna amenaza ni mucho menos pero definitivamente me habla de que parecería que estoy hablando de hace 60 años ¿no? pero en realidad es que seguimos en lo mismo ¿no? y tal vez existe el IMSSINE ya no es el banco cinematográfico que yo en la película pero el IMSSINE sigue otorgando a diestra y a siniestra financiamiento a productores corruptos punto o sea no hay manera de dar la vuelta a la vista sigue sucediendo entonces bueno mientras creamos que solo podemos hablar de los migrantes y de los pues sí de los migrantes y de los desaparecidos de Ayotzinapa y nada más ¿no? y no vernos a nosotros mismos en nuestras propias prácticas de discriminación de acoso amenazas n cantidad de vicios que tenemos en la industria y que fue Jenkins el que empezó ¿no? con eso de ah pues vamos a funcionar así porque esto es lo que conviene para el control para la manipulación de nuestra imagen nacional ¿no? ¿qué queremos? ¿cómo nos queremos ver? ya no queremos ser el limpio altanero ¿no? o sea ahora queremos ser el el peladito de la calle ¿no? de albur ¿no? y la mujer tiene que ser este objeto y todo esto que empezó a definir Jenkins en cuanto a temáticas de cine pero que claro que tenían que ver con cómo se estaba organizando la explotación de nuestros recursos la explotación de nuestro poder mano de obra entonces sí o sea si me pones a hablar de esas implicaciones me paso todo todo el día en el podcast ¿no? pero es muy sorpresivo ver que está reviviendo esta historia de una manera espectacular con estas derrotas que se han estado dando entre la familia Jenkins y así será así será justo por todo lo que se está acarreando desde hace tiempo va a explotar y la verdad que sí es una valentía que hay que considerar Andrés tu trabajo porque pues sí el festival de Morelia está impulsado por una de las cadenas de cine además o sea no solo esta influencia que te mencionas de Jenkins entonces bueno ahí de repente todo el mundo ay sí el festival ay wow pero pues no sabemos que o sea más bien nos hacemos weyes que hay pues se le hicieron mi película pero al mismo tiempo ellos son parte del problema y de repente la industria o sea o el gremio se hace de la vista gorda pues porque y desafortunadamente pues digo ahí en la parte de los festivales es algo que todavía seguimos un poco un poco mucho dolidos pues porque no nos han no nos han apoyado por una labor que estamos cubriendo un nicho que absolutamente a nadie le preocupa demasiado haciendo este festival y estoy seguro que con lo que estos festivales importantes que entonces yo diría que los festivales más somos más modestos no más pequeños pero digamos los festivales más modestos como un trascienema con lo que ellos se gastan en sus alfombras rojas haríamos dos o tres ediciones y bien pero pues así está el sistema así está el sistema y de repente pues sí decía Daniel Valdés en la vez que le invitamos que de repente pues hasta quejarnos está mal visto quejarnos ya nos relega nos hace así es cuando hay de quejosos cuando tú dices cuando ya te empiezan a inventar historias de pues porque no te alineas pero bueno la verdad es que ya estamos un poco aburridos y no queremos que la gente se entere que pues no todo es bien sobrejuelas no todos son los arieles maravillosos hay otros cines que estamos luchando por sobrevivir y afortunadamente estas historias como la que Andrés cuenta en su documental y por lo que ha ha llevado pues nos mantienen pues con ganas de seguir por este camino que es más himoso es más oscuro yo siempre digo que el árbol del cine experimental la rama pues del cine experimental es a la que menos luz le llega pero igual sigue dando frutos es fregando luchando y haciendo estos esfuerzos para que la gente conozca el cine aprenda a ver el cine experimental y sepa que que es tan válido como cualquier otro cine no les digan que no que no sirve Andrés insisto es un un tipo distinto y que bueno que que uno que está de nuestro lado es que nos dio la oportunidad en ese momento de mostrar su documental y y bueno pues que sigue sigue rodando y ahorita pues de alguna manera el cine se rezarse contigo un poquito poniéndole poniéndole funciones no gracias a Lola que forma parte de la agrupación de cines mutantes y del laboratorio experimental de cine y que está en el chat que pues que tú conoces se usa el cine film experimental y ya fue definitivamente la que pero estaba pues ahí pero como dices pues es era ojalá ojalá promueva que la película llegue a film en latino pero definitivamente debo decir que pasó ya una ufemismo correcto hablé antes y dije que a mí me necesitaba mostrar las como le dije este ya pasó de la palabra un peyorativo refiriendo a que eran salas pequeñas y definitivamente no tiene nada de pequeño en el escenario existe la grandeza y en un comentario de la de mi edad que también realmente creo que la nueva era se está escribiendo en las salas porque no hay nada no hay nada en las comerciales o sea que escribes ah se volvió a estrenar el hitazo de Hollywood en seis salas ah si otra vez recabaron ahora 80 millones pues si esa historia no aporta o sea realmente las narrativas que reflejan esas películas a un espíritu del tiempo y en el terreno de lo creativo como tú siempre lo has yo aportaría la idea de los experimentales semillero de todos los cines o sea es donde se dan las ideas los trazos pueden ser burdos pero ahí están los trazos de lo que después los inestas van a incorporar a sus prácticas a sus narrativas y nos van a dar películas frescas si no hay ese proceso realmente se vuelve yermo el terreno creativo del cine comercial el refrito el famoso refrito y para mí en la medida en la que el cine comercial se vaya refrescando con el cine experimental el cine marginal se vuelve un cine interesante o sea aunque sea digamos de presupuestos elevados o vaya de presupuesto pues sí en fin maestro ya vamos a ir cerrando la conversación como dices nos gustaría poder seguir platicando pero bueno el maestro que cobra por palabra luego se acaba el presupuesto de este podcast agarraste así como y ahora y ahora pues estoy cobrando en dólares entonces este canadiense pues estoy cobrando en dólares pues sí la verdad es que es un tema que yo he venido escuchando como desde que estoy en este en este mundo del cine desde hace poco más de 25 años yo creo y es lamentable que sigamos teniendo como los mismos problemas que se haya evolucionado como muy poco en el ámbito sobre todo la distribución y del castigo de que sufren las películas mexicanas que se salen digamos de la norma entonces yo con frecuencia pues sí miento madres y digo cómo es posible que los derbez sigan viajando y haciendo películas y mi documentalito pues no ha salido ni un fotograma no entonces sí yo creo que es es una una cuestión pues que nos ha orillado justamente a irnos como por otros por otros caminos pero yo creo que tampoco está mal yo creo que ha estado bastante interesante que podamos hallar pues estas alternativas lo que dices cobra muchísimo sentido en la en la cuestión de que de que de que los 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 circuitos digamos pequeños y no es ninguna ningún adjetivo peyorativo al contrario yo creo que lo pequeño nos genera como una intimidad y una cohesión mucho más más interesante que estos monstruos de cooperaciones y yo creo que yo creo que esta 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 revolución que se está gestando poco a poco pues si ha estado muy presente en estas en estas salas como muy muy pequeñas no este que son salas pequeñas pero con mucho corazón yo creo y y pues pues bueno así si si me me acuerdo constantemente de tu de tu trabajo documental porque pues bueno finalmente finalmente ahora que te decía que están pasando las películas en el once me parece como como bien bien interesante que se que se analice ahora la historia negra del cine mexicano que yo creo que está como negrísima no entonces este bueno este ya se me fue que te iba a decir pero bueno este oye y donde donde ahora que mencionas este este trabajo sobre sobre Bío y Cazares donde donde podemos ver tus tus trabajos anteriores porque ese sí no me esa sí no me la sabía y Bío y Cazares me parece un autor bien bien interesante entonces pues no sé dónde podemos ver tus otros tus otros trabajos y José está en mi canal de Vimeo el canal de Vimeo es con K Gino Andrés ahí encuentran prácticamente todo el trabajo que tengo y tengo el corto de la invención es un corto de 27 minutos y que igual como como dice Micha fue un corto que se acabó en 35 milímetros logré pisar el formato 35 milímetros antes de que se erradicara se filmó en 16 milímetros en blanco y negro pero se acabó en 35 milímetros día en color aunque obviamente tiene una colorización mínima tonalidades muy como buscando esto del coloreado a mano pero es blanco y negro y es una narrativa adaptada porque pues no no lo pude hacer en una isla como es en el cuento es en una jungla pero es la historia de 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 Casares el llamado el cuento perfecto por el mismísimo Borges oye y cuáles son cuáles platícanos tienes algún proyecto en puerta un proyecto pendiente que en el que estés trabajando en el que te gustaría trabajar en un futuro claro si estoy tengo ahorita un proyecto en etapa de preproducción es un documental que desarrollé con unos amigos que tienen el museo del cine mexicano aunque no existe el espacio del museo del cine mexicano pero ellos están porque realmente no se ha otorgado un espacio para ello de la manera oficial entonces están buscando tener ya eso y bueno ellos están produciendo este documental sobre Demetrio Bilbatúa que también es un cineasta muy ninguneado por la cultura alta cultura mexicana porque siempre fue un cineasta que trabajó con financiamiento comercial y de gobernación o sea oficial sin embargo es un documentalista que hizo más o menos mil títulos de documentales tienen mil documentales entonces bueno pues ahí el argumento es que antes de criticar hay que ver y antes de borrarlo de la historia porque es el más oficialista de la historia el más perista de los peristas en cuanto a cine hay que observarlo hay que estudiarlo hay que criticarlo hay que analizar y hay que ver qué nos está legando porque a fin de cuentas pues el cine es más allá de lo que el cineasta quiso hacer con su película ya lo sabemos entonces ahí yo veo mucho mucho idea y bueno pues por ahí estoy acercándome a Orlando Jiménez también para desarrollar un guión acerca del santo que queremos ahí hacer una peliculita sobre esa tesis que hizo y bueno pues tendrá que ver obviamente en su momento el buen Micha que nos aporte su conocimiento pero básicamente esos son los proyectos que me siguen quién sabe cuándo se vayan a hacer ¿verdad? pero bueno en algún momento saludos saludos Andrés y también perdón Antonio que si me vaya el avión tienes y que sigas viendo ruido aquí donde estoy tienes algo que ver con el documental de Polavice me da la impresión por ahí mi interior no sé ah sí sí es que Polavice es este un documental que voy a postproducir o que estoy postproduciendo todavía lo están editando es un equipo pues es mi equipo son hispanas es la gente de Sabino que es productor y editor hizo la edición de la historia negra Ale Arrieta que en realidad fue la asistente de edición de Sabino hoy en día está sin parar está haciendo la dirección es la realizadora la documentalista padrísimo el trabajo y bueno llevan ya dos años de investigación lograron tener acceso total al archivo que legó Polavice que está colocado en el MUAC de la UNAM y no sólo eso sino que Polavice fue una archivista en vida o sea ella deja un archivo totalmente organizado catalogado precatalogado podría decirse y vastísimo notas cuadernos postales fotos películas super 8 obviamente video todas sus obras todas sus obras existen están ahí no se han perdido entonces va a estar padrísimo va a estar padrísimo ese trabajo y bueno estamos muy emocionados que ya recibió un apoyo del FONCA parece que con ese es con el que vamos a terminar tener que acabar la película porque no recibió ningún otro apoyo y bueno pues esperemos que se dignifique también el nombre de Pola como pionera del videoarte en México y además pues con una historia personal muy 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 interesante pues allá habla les bonito de de ultracinema diles que acá necesitamos un estreno mundial de esa de esa magnitud si va les voy a decir les voy a decir ya perdona Antonio te interrumpí no no te preocupes pues pues gracias Andrés ya no ya como para para ir cerrando la verdad es que el tema el tema es es apasionante y hablamos nada más de pues prácticamente de de tu de tu largometraje documental pero pues seguramente nos tienes anécdotas y y y y chismes de otras producciones este que estaría sensacional ojalá nos nos puedas dar chance de volver a platicar contigo en un futuro porque pues el tema este este tema es apasionante yo creo que tu tío abuelo fue un personaje también súper súper apasionante y luego nos contarás el chisme porque no hablaban bien del tío en la familia porque es el siempre pasa no y este pero bueno te agradezco a título personal pues te agradezco muchísimo que nos hayas dado pues tú de tu tiempo para para poder platicar y ahora y ahora que sea que tu película va a estar en varios en varios pues puntos de distribución y hasta en los canales locales lo cual está extraordinario y pues que viene este día del patrimonio audiovisual que es yo creo que uno de los días pues que nos nos o sea podemos no celebrar navidad pero ese los que nos clavamos en el archivo pues sí si nos si celebramos ojalá también nos encontremos pronto como aquella vez casualmente que estábamos en el parque que nos encontramos y pudimos charlar unos minutitos y pues te mando un abrazo muy muy afectuoso y pues muchas muchas gracias ya ya tienen que volver esas fiestas de experimentalistas donde nos pudimos conocer finalmente todo sí exacto no si ya si ya hace falta nos conocimos y luego nos encerramos nos encerraron entonces pues ahora si hace falta pues ya este regresar a a beber unas copitas pues ya estamos organizando un pachangón loco para recaudar fondos para ultracinema ya les contamos los detalles pero sí necesitamos ahora sé que está muy bonito esta cuestión de ser independientes y autogestivos pero de repente sí tenemos que apelar a la banda para que nos acompañen y este igual Andrés a lo mejor te gustaría volver a compartir nuestro permón de ese maravilloso que hiciste en casa con tus cines abandonados con tus familiares ahí luego platicamos porque sería padre presentarlo en este pachangón que vamos a hablar ya lo estoy comprometiendo al aire luego no haya de que hay no se pudo no supe Carlita pues muchas gracias una vez más por esta oportunidad de transmitir pero además pues también gracias Andrés por tu presencia virtual y pues por contarnos todo este rollo de la peli bueno del doku y demás y de traer este espíritu ¿no? de no de perder el miedo de decir un poco las cosas como son ¿no? sobre todo ahorita con tanta politiquería ¿cómo se dice? lo políticamente correcto híjole o sea es un arma de doble filo muy cañona entonces es momento de ir repensando también muchos conceptos que estamos adoptando de moda porque nos encierran de nuevo entonces está muy cañón y pues muchas gracias porque eso o sea justo lo que estuvimos platicando bueno sobre todo nos hace pensar ¿no? en todo ese rollo y pues pues ya este invítanos a ver la peli otra vez la peli otra vez a mucha banda yo creo que sí hay que hacer hay que hay que echarle montón siento que es necesario en este momento y pues nada pues yo creo que en realidad más bien otra vez tendrás que estar en en este podcast para continuar platicando muchos temas que se quedan ahí ¿no? sí sí muchas gracias muchas gracias muchas gracias Dani muchas gracias yo hoy estás particularmente contenta carlas será porque dormiste hasta las 11 y 45 gratalas claro muy bien oye Andrés pues sí gracias de esta cuestión que decías de ponerla en film latina y demás digo al menos con las cosas que hemos propuesto nosotros no ha resultado tan complicado pues porque justo no hay como dinero involucrado habíamos intentado en algún momento hacer de show una especie de sala virtual pero bueno pues no nos costeaba ya no hubo oportunidad teníamos el plan ¿no? recuerdo hacer papel y ahí se pegaba pero todo el proyecto no nos era costeable al menos no como lo planteamos así pero bueno pues ahora sí es que en algún momento incluso podemos ponerla parte de las cosas de creación más o menos ahí nos han abierto la puerta así de par en par por si si de algo sirve ¿no? porque sí insisto que la película pues ya ya debería ser legado nacional y la lástima que los chicos de hay un proyecto hermosísimo en Sonora que lidera una pues es profesora de escuela y empezó por simplemente ser como su proyecto personal de la escuela se llama Cine Mochila Lupita Rávago lo empezó y ahora ya es estatal al menos regional perdón y lo que hace es bueno en ese momento les compraba reproductores de bebés los metía así y finalmente en una mochila con una selección de películas y ahora le vayan a su casa el fin de semana vayan a ver películas ¿no? y ahora bueno les mandaba una USB con lástima que están muy chicos pero sería un material así como a ver chavos chútenselos si tiene que ser todos estudiantes de cine deberían de ver esa película en algún momento pero bueno ya es ya veremos qué pasa gracias Andrés una reflexión final no muchas gracias muchas de verdad muchas muchas gracias yo feliz de estar aquí las veces que que me inviten ya sabes que siempre siempre he estado feliz de participar en lo que se pueda de tus proyectos Micha que aplaudo y que bueno que este podcast no es más que una continuación de ese esfuerzo y que obviamente pues nos nos va dando a nosotros como como realizadores pues ese esa esperanza ¿no? esa motivación ¿no? de que por lo menos hay alguien que valora lo que estamos haciendo entonces te lo agradezco muchísimo ya después hacemos un un podcast que no sea en domingo a las 12 lo hacemos en viernes a las 10 para estar más cotorros y este y despotricar a gusto pero no muchas gracias muchas gracias Carla mucho gusto un placer estar por acá con ustedes nada de eso bueno pues sí nos despedimos de Andrés García Franco y pues y también hasta nos quedó pendiente hablar de la pizca que también es es otro otro proyecto súper súper importante entonces pues yo creo que yo creo que haremos luego el especial de Andrés García Franco porque sí todavía nos quedamos con muchas ganas de platicar muchas 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 cosas pues gracias Andrés obviamente a Micha a Carla y a Daniela que está detrás de los controles de este de este podcast que es además el más pirata de las redes nos despedimos y pues estamos pendientes para la próxima semana y pues que estén muy muy bien cuídense mucho y nos veremos en la próxima gracias cualquier sonido extra que se escuche de mi voz gracias gracias nos arreglará la productora en voz adiós esto fue nada es original nada es original nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas y sus derivas